Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a España. Miami, tú ya saben que están todos lados. Hoy estamos aquí en España y vamos a recorrer las grutas de San José, que como ven ahí, ven un poquito el caminito, es un río subterráneo, tenemos 800 metros de agua y 200 caminando, o sea, de que va a estar fresco abajo, pero nos estamos preparando una vez que entre toda la gente, nosotros iremos después y se van a quedar encantados, así que bienvenidos. Y estamos al ladito de Burriana, donde estábamos recién en el Festival de Art en el Sound. Hola chicos, ¿qué pasa? Bienvenidos a España. Estamos muy cerca de Burriana ahora mismo. Vamos a viajar a través de la gruta de San José, no sé si es la manera correcta de decirlo en inglés, pero es casi 800 metros de agua, súper, súper caliente, es una caja, claro, y luego 200 metros de walking, así que creo que van a estar en alegría, porque he visto fotos y es absolutamente increíble. Es caliente abajo, así que vamos a ir en un cano y espero que todos disfruten este viaje. ¡Vamos! Bueno amigos, ahora sí nos encontramos adentro y siento que hay que hablar muy suavecito, suavecito, porque es una calma total. Tenemos a Fran como nuestro conductor y nos va a estar contando un poco del paseo. ¿Cómo estás Fran? Hola, muy buenos días. La verdad es que muy bien, aquí dentro. Aquí no tienes calor, te alejas del mundo, ¿no? Es otra cosa ahí muy diferente, no tiene nada que ver. Solo conseguir entrar aquí dentro cambia totalmente. Fuera, pues, sobre todo estos días, el ajedro normal del verano, los sitios turísticos, y entrar aquí encuentras paz, encuentras relax, como que te fundes con la montaña. Bueno, ¿cuánto tenemos? A ver, tenemos unos 800 metros de agua, ¿no? El total del recorrido que se hace turístico son 1.055 metros, 800 metros en barca, que les llevamos nosotros, encantados además. Aparte, después, a mitad del recorrido tenemos una galería seca, por la cual nuestros visitantes hacen un pequeño paseo, muy agradable también. Cuidado la cabeza. Eso es muy importante, ir a tener una cabeza aquí. Enrique tenía un poco de miedo de venir, porque dice, no sé si voy a entrar, pero no, va bien. Tienes que acacharse un poquito más. Y siempre hay que mirar para adelante, eso es lo más importante. ¿Cuándo descubrieron este lugar? ¿Hace cuánto que lo tienen abierto para el público? Abierto al público, lo que son las visitas en barca, es desde el año 1954. Lo que es la cueva, se conoce desde siempre, tiene 250 millones de años, y los primeros restos que encontramos son hace 17.000. 250 millones de años, 250 millones de años. ¿Y cómo lo pueden saber? Bueno, los estudios, ¿no? Los arqueólogos me imagino. Sí, eso a mí ya se me escapa, es una cosa de ellos, pero sí. Eso es increíble, pero se han abierto desde el año 1950. Lo abrieron desde el año 1950. Bueno, cuatro de las visitas en barca, pero antes... 1954. Antes no se visitaba. Ok, entonces se han venido aquí antes, pero se abrieron para el público en 1954. Tienes que tener cuidado con la altura. Y se visitaba justamente hasta esta sala, que es la sala de los murciélagos. Pero si llegaba hasta aquí, pues plataformas a los laterales de la cueva. ¿Pero hay murciélagos? No, ya se han marchado. ¿Ya se cansaron de tanto turista? Se cansaron de que les pusiéramos luces, porque cuando venían a esconderse. Hay tantos turistas, que existía haber batas aquí, pero ahora no hay nada más batas. Así que, interesante, es tan calmo aquí. Siento que si hablamos, arruinamos el viaje, ¿no? Sí, parece que no, pero escuchar la cueva es precioso. Parece que no es como escuchar el silencio. Parece que no se pueda, pero aquí dentro se puede. Gracias. Bueno, aquí Enrique ya puede respirar. ¿Cuánto tenemos de profundidad? Ahora mismo estamos en cinco metros. La profundidad es muy variable. Pasamos por zonas de medio metro y el máximo que se pasa en barca es de ocho metros, que es en la galería de los sifones. Tenemos cinco metros en este momento y eso cambia. También tenemos otra parte donde podemos ir a andar. Esto es increíble. Como he dicho, la batalla no hay más tiempo aquí, así que pueden venir. Están cansados de los turistas venir y ir, pero este lugar se llaman de turistas cada día. Tenemos un tour especial hoy día para ustedes. Espero que disfruten. Bueno, ¿y cuántos haces por día? A ver, ¿cuántos tours por día? ¿Cuántos tours por día? Pues hoy, ahora en temporada alta, el mínimo digamos que hacemos son ocho, ocho entradas a la cueva, pero claro, esto ya es la afluencia máxima, nosotros comprendemos que la gente quiere visitarla, entonces hacemos un pequeñito esfuerzo y si hay que ampliar algún viaje se amplía y además nos hemos encantado, porque la gente sale enamorada de la cueva y eso te vale la pena. ¿No has tenido ninguna propuesta de matrimonio acá adentro? Para yo no. A ver, que alguien haya, porque está ideal, ¿no? Yo sé que se ha casado, se ha casado gente y todo aquí. Hay gente que se casaron aquí, ¿sí? Porque es como uno de esos lugares escondidos, ¿no? Romántico. Es que es un lugar, que me gusta decirlo muy siempre, que es como si el tiempo se hubiera detenido aquí para que volviera a ser descubierto. Es como si el tiempo ha parado para que pueda descubrir nuevamente este lugar, es increíble. Ahora sí que quiero, por favor, que tengas mucho cuidado porque este túnel es el más estrecho de todos, es muy bajito y muy estrecho. Entonces, bajar las cabezas, asegurar todo lo que tengas que asegurar para que no caiga, porque es muy fácil que podamos rozar en algún sitio. Esta es la Galería de los Sifones, aquí hay ocho metros de profundidad, es el máximo que se pasa con la barca. Tenemos ocho metros de profundidad aquí, y es el lugar más estrechado que puedes pasar, así que tienes que estar muy cuidadosos con tu cabeza. Hasta ahora, muy bien, cuidado, Daniel. Sí, tranquilo, es que yo os voy mirando y os aviso. ¿Y en invierno esto debe ser terrible? En invierno es igual. Nosotros tenemos la suerte que la temperatura en la cueva siempre es la misma. Son 20 grados, se mantiene constante todo el año. El agua también la tenemos a 20. El agua, 20. Entonces, es caliente, ¿sabes? Pero no es caliente, 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 y es así todo el año, incluso en el vintero. Tenemos mucha suerte. El cover de San Josep es la puerta de entrada a un paraje natural, la Sierra de Espada. El río, además, es el de los subterráneos navegales más largos de Europa. La verdad es que es algo único, que realmente merece la pena descubrirlo. Este es el río de San Jose, ¿no? El río de San Josep, sí. Nosotros, bueno, el cover de San Josep, le damos otro este río es el de San Jose. ¿Pero el río sigue después de la cueva, no? O para... O sea, realmente lo que se hace en visita turística es un tercio de lo que hay descubierto. Entonces, este es el tercer de lo que han descubierto, y es el río de San Jose, es uno de los más largos. Hay una zona no visitable, que tiene aproximadamente unos dos kilómetros y medio. Que tiene alrededor de dos kilómetros y medio. Vamos a preparar para el turismo, es una zona que está en estado natural, solamente espelólogos, espelobusos pueden entrar dentro. La finalidad que tienen sus búsquedas allí es encontrar el nacimiento de las aguas, que hasta hoy es un misterio, aún no ha aparecido. ¿Todavía no saben de dónde viene el agua? No, siguen descubriendo nuevas galerías, sigue creciendo el conocimiento de la cual, pero la galería de las aguas todavía no aparece. So they still don't know where the water is coming from. They're kind of just like, you know... A ver si hayamos de 250 metros, y aquí os presento a Rafa. Os voy a dejar con él y yo os dejaré aquí en el principio de la galería y os recogeré al final. Genial. Bueno, muchísimas gracias, eh. Estamos en historia para abajo. Ok, we made it. Ok, so now we're going to do the next 200 metres of walking. Tourism can't go through there, it's yet not ready for a tourist to go through. Apparently it's a little bit dangerous still. But, um, it's, I know, it's different when you come and you're not filming, I always say that, like, you absorb it a little bit different, it's amazing. And we're trying to do two at once, which is the 360, and they're very different, like, so it's kind of like, we should do two tours and then we'll get it. Pero bueno, ahora vamos en la parte, eh, la parte de caminar, que son 200 metros, más o menos, ¿no? 250. Bueno, 250 metros. Sí. Me engañaron. 250 metros, sí. Bueno, ¿y tu nombre? Yo, Rafa. Rafa. ¿Otro Rafa? Sí. Vamos de Rafa en Rafa. Entonces, his name is also Rafa. Hola. ¿Y cuántos tours has hecho tú? ¿Por aquí? Sí. Uf, llevo ocho años. Ocho años. Pero yo estoy más de mantenimiento fuera. Así que hoy por las necesidades de la empresa he estado aquí dentro. La cantidad de gente, ¿no? Sí, claro. Ayer a tope y hoy también a tope. ¿Otro tours al día están haciendo más o menos? Sí, ocho, ocho más o menos, sí. Este mes es muy, estamos completos. A ver cómo va. Todos agachaditos. Nosotros porque somos más bajitos, así que nos va mejor. Sí, ya lo creo. Es precioso esto, ¿eh? Impresionante. Es mágico, es mágico. No, y qué aire fresco que se respira, además. Sí, aquí 20 grados todo el año. En verano se está estupendo y en invierno también. Pasa que hay un poquito de humedad. Es normal, estamos en una cueva. ¿Y cuando llueve no se inunda? Sí, se inunda. Este año hemos tenido una inundación, pero tiene que llover tres o cuatro días seguidos. Claro. Lleve tres o cuatro días seguidos y entonces pues se inunda. Y el agua lo mejor que va por aquí. Y ahí ya no entran. Ya no podemos entrar. Pero no es que se vaya llenando y tengamos que salir corriendo, no, no. Es que se va llenando paulatinamente. De a poquito. Poquito a poquito. So when it rains, it gets filled up to here. So obviously when that happens, tourists don't come through here. A ver, ¿y estos serían? Esos son los audioguías. Ok, ¿5 en España? 5, pues lo pondría en el 5 aquí para español. Ah, claro, porque te va contando. Sí, sí, y te va contando un poquito todo esto. Muy bien. ¿Y hace cuánto que trabajas aquí? Ocho años llevo ya trabajando, sí. ¿Te gusta, no? Me encanta. Qué mejor que trabajar en un lugar natural. Sí, sí, me encanta. Y qué mejor que hacer algo que te gusta encima. Claro que sí. Yo estoy, pues corto césped, limpio, arreglo plantas, pero hago de todo. Igual estoy en taquilla. Ayer estaba en taquilla y embarcando. Ya la controlo yo. Yo creo que están acostumbrados al tema de la cabeza acá, ¿no? Sí, un poco. Pero de vez en cuando también nos damos, ¿eh? Sí. Cuando entramos con la barca, a veces, pues sin quedar, pues te das. Porque es lo que pasa. Estás acostumbrado a hacer una cosa y a veces, pues, no lo miras. Ya está muy confiado y te olvidas la miras. Está, sí, sí, te confías. Qué lástima que no hay un murciélago por ahí, así. Había una parejita de murciélagos en la entrada. Sí. Y creo que se enamoraron y se fueron. Ah. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. He dice que había un par de batas en la frente, pero se quedaron en amor y se quedaron. Era un par de un par de. No hay más. Mira qué bonita. ¿Qué es eso? Eso es una estalactita. Bueno, eso es una estalamita que va de abajo arriba. Eso crece un centímetro cada 100 años. Guau. Y que es piedra, ¿no? Sí, claro. Es del agua. Es del agua. That grows, o sea, crece por el agua. Sí, crece por el agua. Ah, la gota del agua. Sí, es la gota del agua. Es lo que le queda a la gota. Sí, sí, sí. Es lo que le queda. 10 centímetros cada. No. Un centímetro cada 10 años. Cada 100 años. Sí, 100, 100, 100. O sea, tú puedes ver un centímetro. Más no creo que veas. Un centímetro cada 100 años. Y eso es el agua. Eso es todo lo que vamos a ver en nuestra vida. Qué interesante. Ahora, no veo animales, nada. O sea, bichos, arañas. No es nada, nada. Hay tipo hongos, unos honguitos. Mira, por las paredes de esos blancos, eso crece de la humedad. Claro. Y después, donde hay luz, sí que crece algún honguito verde. Ok. Pero no se ven por aquí. Está más en el agua. Entonces, hay un poco de hongos, pero... ¿Cómo? Este vino, este lo hizo la compañía. Sí, sí. Porque esto es un solo piedra. Sí, sí. Por ejemplo, hay unos barrenos que se notan los barrenos. Ok, ahí está. Eso es el... Mira, mira aquí, aquí. Lo ves ahí. Aquí, aquí. Mira, a ver. Ajá. Esos son los barrenos que se... Right, this is made, this is not natural. This part itself, they made it, they drilled it, so people can walk through. Ahora vamos a entrar a un sitio que se llama El Lago del Cocodrilo. Cocodrilo, pero no hay cocodrilos. No, es una piedra que parece un cocodrilo. Y mira qué bonito. Ay, sí, qué bárbaro. Y vamos a ver una de las maravillas más bonitas que hay en esta cueva, que es la cascada. Wow, miren arriba. Mira qué bonito. Oh, mira qué bonito es. Eso es precioso. Wow. Eso es precioso. Y aún se ve más arriba. Bueno, aún se ve, no, no se ve más arriba, pero aún continúa un poco más arriba. Aquí estaremos a unos 100 metros bajo la montaña. Wow. Entonces imagínate lo que puede ser ahí eso de bonito. 100 metros underneath of the mountain we are right now. Sí, 100 metros, 300 pies. 300 pies for you guys. Para los americanos. ¿Le vas a hacer una foto con ella, tú? ¿Se tiene otro si me sabrá con esto? Uy, ahora se hace calor después de caminar. Vamos a tomar una foto con el micrófono. Sí. Con flash, sí, un flash. Ahí está. Aquí lo bajo. ¿Y cómo va saliendo sin luz? ¿Bien? Bien. Claro, es que no queríamos poner luz para no arruinar la belleza del lugar. Ahora, para ustedes entre 60 no sé cómo les vaya. Vamos a ver cómo sale. Cuidado la cabeza. ¿Salió bien la foto? ¿Eh? Se quedó... No, Dios. Está súper bien, mira. Súper bien, mira. Genial. Estamos felices, estamos felices. ¿De Miami? Sí, sí, de Miami. Ay, que venía a hacer un reportaje. Sí, vinimos para el Alenal Sound. Y bueno, siempre que hacer algo de turístico para llevar las dos cosas. Hombre, como ya sabrías, ese es el lago subterráneo más largo de toda Europa. Más largo de Europa. Más largo. Este es el lago subterráneo más largo de toda Europa. Así que, un lugar clave turístico para venir a visitar, sí o sí. Cada año tenemos más. Cada año y la gente se va súper contenta. Sí, 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 sí. Se quedará fascinada de todo esto. No, no, es fantástico. Tenemos una joya, tenemos una joya. Es un gem, esto es increíble. Y ahí, mirad. Hicimos este pasillo ya hace años, hace bastante años, y lo hemos ido retocando porque del agua también te lo va rompiendo. Claro, te lo va remolorando. Sí, sí. Pero qué bien cuidado que lo tienen. Sí, está súper limpio, bien cuidado, sí. ¿Y esto pertenece a una organización o al ayuntamiento? Esto es una empresa que es del ayuntamiento. Mira, lo que te decía, el moho verde este que crece aquí, que es de la luz y de la humedad. Claro, sí. Bien, so a little bit of fungus every now and there because of the humidity and the light. And this belongs to a company, you know, that works with the city, so... Watch your heads, everybody. Por aquí. Qué bárbaro. Y el arenal son que está petado, ¿no? Está lleno. El arenal es una locura. Yo quería ir a verlo. ¿Y qué pasó? A ver. Quería verlo a ver si... Ah, si hay una turbina que mueve el aire acá. Sí, sí. Hay unos cuantos ventiladores que mueve ir allí, ¿ves? Hay un ventilador ahí grande que mueve un poquito el aire porque si no se quedaría aquí como estancado porque quizás... No, 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 tampoco, pero estaría como un poco peor. Denso, denso. Mira, ahora vamos a ver otra cosa. Ahora se llama la cara del diablo, ¿ves? Mira. A ver si lo miro ahí porque no la veo. ¿Cómo que no ves la cara del diablo? Tú no has visto muchas películas, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, aquello rojo. La luz roja está aquí. ¿Aquello rojo? Ah, o sea, claro, la boca, los ojos y la nariz. Claro, claro. Sí, 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 sí. Estoy viendo. ¿Y en el dibujo dónde estaría? Aquí, la cara del diablo, los ojos y la boca. Sí, sí, sí. Mira que lo hemos enfocado rojo para que se vea. Sí, 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 sí. Tú ves películas de miedo, ¿no? No, ya no ves películas de miedo. No me gusta el diablo. No me gusta las películas de miedo. Yo veo Los Angelitos, no los diablo. Escojo lo que no es. La verdad que las películas de miedo me dan mucho miedo y decido no mirarlas. Pero sí, guau. Y la naturaleza lo dice todo, ¿no? Sí, la tierra. Nature says it all. The stones have different forms, you know. I don't know if you guys were able to see it, but it's like the face of the devil in red right in front of me. Well, more from that. We just passed one that looked like a crocodile. I mean, it's beautiful. They have fans, so it moves the air. Ok, a ver si vemos el dinosaurio. Let's see if we see a dinosaur. ¿Tú lo ves? Yo te lo explico. Mira, la piel, el pie, la panza. Sí. ¿Lo ves? Sí, 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 sí. Por eso es el dinosaurio. Claro. La pierna que está allí. That's awesome. Claro, sí, 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 sí. Bueno, el año pasado visitamos unas piedras. ¿Dónde fue? Por allá, ¿te acordás? Este del otro lado sí te da la luz. Visitamos unas piedras que también eran todas con imágenes de dinosaurio y todo. ¿Te acordás dónde era? No, no, no. En España. No, no me acuerdo. Si me acuerdo te las digo, pero en España se ve que hay mucho de eso, ¿no? Piedras naturales con imágenes así de animales. Y luego si te fijas parece la cara con la boca. Ay, sí, ¿verdad? Look, it looks like the face. This is the mouth right here. Claro. That's neat, man. Oh, I love nature. ¿Qué tenemos por aquí? Amamos la naturaleza, lo mejor que hay, ¿eh? Pues yo voy a enseñaros por aquí. Hay cosas chulísimas cerca de por aquí también. Está en Abajas, hay una cascada de 50 metros. Hay cosas chulísimas. Hay que llevarlo como, hay que llevarlo de tour, ¿eh? Yo llevaría a dos o tres sitios chulísimos para que veáis cosas. Qué lindo. Mira aquí qué chulo. Se han juntado estalatita con la estalamita. Imagínate los siglos que tiene esto. Oh, claro. Siglos. Claro. Imagínate los centros de esta casa. Es una gente que la ha roto. Recuerdo. Ay, qué mal. Hay una cosa que si está la estalatita con la estalamita, si tú las tocas, ya no se juntan. Ah, sí. Se rompe eso, ¿sí? Ya no va. Ya no cae al mismo sitio. O sea, la piel humana, al tocarlo, le cambia el curso. El curso. El curso. Sí, es decir, este es el agua que vimos antes, que solo creó 1 centímetro por 100 años, y esto es unido, así que imagínate cuántos centros de esta casa. Y dice que la gente, por supuesto, hicieron esto, y se arruinó esto. Pero si se touchan, cuando hay uno que va y uno que va y uno que va y uno que va, no se juntan. Es unido, es como si repel el toque humano. y toque, eso es lo que se dice, mira, wow, esto es increíble, y es tan fresco, está fresquito, cuidado la cabeza, cuidado, cuidado, y ahora vamos a continuar en agua, en agua, no en agua, en agua, en agua, genial, si, 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 genial, gracias, a ti, y aquí otro Rafa, volvemos al Rafa anterior, no, él no es Rafa, él es Fran, Fran, claro, y tú, yo Rafa, Rafa, ahí va, ahí va, no es el de la jungla, pero es Fran, a veces es el de la jungla, cuidado, no es el de la jungla, adiós, gracias, y aquí dentro, hacia aquí dentro continúa la cueva, y es donde guardan su secreto, nacimiento de las aguas, que como decía él, nadie sabe de dónde vienen las aguas, todavía no sabe de dónde puede venir, ahí es donde se encuentran los dos kilómetros y medio más explorados, hasta luego, Rafa, donde se encuentran los dos kilómetros más explorados en estado natural, solamente para profesionales, periobuzos y periólogos. Ah, van y bucean, sí, ahí ya me tengo... Hay zonas completamente de todo, zonas de... Tienes que entrar por un sifón buceando, zonas de entrar por una grieta, zonas de galerías amplias, zonas de barro, zonas de caminar con un buen tramo con el agua por la... por el puente por debajo de la boca, de todo. Claro, qué bueno sería bucear ahí. Sí, la verdad es que sí. I would love to dive in there. I mean, where you start right now, you can only go, you know, professionals because it's not open to the public yet. Y qué raro que no sean peces. No, porque no hay alimento en el agua. Solamente tenemos unas pequeñas gambitas, como unos que se te hacen como unas gambitas, más o menos. ¿Se comen, no? No, no han parado una paella ni nada. So, they have a couple of shrimp here and there, but there's no food in the water, so naturally there isn't any fish here, obviously. O sea, de que podríamos decir que no hay... La única vida que hay aquí es la cueva en sí. La cueva está viva. La cueva sí que está viva. Solamente en el capital, no hay alimento. Insectos, de apartado, hay insectos. Pero la cueva sí que tiene su vida propia. ¿No he visto insectos? No, es que son insectos de cueva. Normalmente son ciegos. Cuando hay luz, cuando notan calor, ellos se esconden. Son muy difíciles de ver. No te vas a encontrar ninguna araña por el camino. Bueno, así que si son... Si tienen fobia, los bichos pueden venir acá sin problema. Ahora, si tienen fobia a las alturas, pues ahí es otra cosa. Si tienen fobia a las alturas, pues ahí es otra cosa. Si tienen fobia a las alturas, puede ser un problema para ti si es claustrofobia, pero no es tan malo. Estamos preparados para solucionarlo. Si hay alguien con claustrofobia... ¿Has tenido algo de nuevo? Sí, será muy gran caso. Gente que lo descubre aquí... Claro, que no se puede... Gente que tiene, pero está súper bien en la visita, súper a gusto. Y gente que tiene alguna pequeña crisis, pero estamos preparados para ayudarle. Qué bien, qué bien. Y eso blanco parece como cera. Eso es el agua, ¿no? Eso es la calcita, el carbonato cálcico. Eso es lo que la gota de agua en su recorrido a través de la montaña recoge y poseen las estalactitas. Y así las va formando. Lactitas. Así las formando. Ahora sí. Ahí va. El río tiene crecidas. El nivel de agua que veis ahora mismo puede llegar a subir 6, 7 metros. 6 o 7 metros, that's how high the water goes. Y pasa, o sea, cuando pasa usted... Nunca les ha pasado cuando están adentro, ¿no? No, no. Cuando están adentro, no. La montaña, el río es bueno y nos avisa con tiempo. The water lets them know when they need to get out or not. Cuando pasa eso, esta zona, por ejemplo, es que no está todo inundada. Por eso tenemos aquí estas playas naturales. Natural beach. Para tomar sol, miren qué lindo. Son playas de invierno. Sí. ¿Cómo estamos? Bien, re bien. Tranquilo. Ahí está de maravilla. Sí, porque tiene la otra toma. Tú piensas que la diferencia es que tenemos un vídeo de altura y pasamos por el mismo sitio. Estamos los dos al medio. Pero estamos genial porque tiene la otra. Igual con la 360 ustedes no se pierden nada, así que... Y aquí, a ver, ¿cuánto nos queda más o menos? Pues ahora estamos en busca del embarcadero donde habéis bajado a hacer la visita a la Galería Seca para desde ahí buscar la puerta. O sea, que estamos dando la vuelta, más o menos. Pues sí, digamos que es como un círculo que se forma entre la Galería Seca y nosotros ahora. ¿Y el otro lado? ¿Por los lados? No, solo vamos a ir en busca de la Galería Seca otra vez para desde ahí buscar la puerta, porque es la única salida que se conoce también. O sea, volvemos por el mismo lugar. Volvemos por el mismo lugar, pero te parecerá completamente diferente. Claro, sí, otro punto de vista, ¿no? Exacto. Tenemos otro punto de vista, obviamente. Entonces, vamos a ir, tenemos que parar por donde llegamos, en el lugar seco seco, y luego continuar, porque es solo un camino. Me imagino cuando estaban taladrando... No sé si taladrando, ¿cómo? Claro, barrenas. Mira, justamente en el túnel que estamos se empiezan perfectamente. Son estas líneas, son las huellas que deja la barrenada. Es un taladro con el que hacen una pierna dinamita y el Sánchez en el túnel para permitir... Sí, para permitir el paso de la barca. Sí que existía conexión, pero no era suficientemente ancha. Así que se usan para abrirla y luego driller. Muy bien, porque viene esta piedra que la llamamos el peine. Y si se llama el peine y pasamos por debajo... Le pusieron nombre a todas las piedras. A casi todas. A la gente le gusta mucho eso, cuando te cuento eso, yo estoy a la piedra, a la piedra, a la sitio. Además, tienes que hacerlo diferente. Sorry, I'm turning it. Debes contar la historia de forma diferente siempre. ¿De qué? La historia de forma diferente. Mira, antes de continuar... Mira, esta sala es la más alta de todas. Es la catedral. Tiene 11 metros de altura. De aquí hay una estrellita muy, muy curiosa, que está allá arriba. Es el calamar. ¿La veis? Sí, sí, sí. Es de las más bonitas que hay en la cueva. No, es de las más bonitas que hay en la cueva. No, es de las más bonitas que hay en la cueva. Pues como te decía, digo, que la cueva... A la gente le encanta la historia, de saber el nombre de cada sala, de cada piedra... Y que hay que saber hacerlo también de una forma diferente. Si vas con un grupo, por ejemplo, de personas de mayores, les gusta más, digamos, el cachondeo que decimos en España. El cachondeo va a ser un poquito de broma. A los niños, por ejemplo, tienes que ganarte Tienes que hacer como una aventura Como si fuera un cuento, estar aquí Y después los adultos Hay quien prefiere que le cuentes muchas cosas Hay quien prefiere disfrutar de la cueva Mirad, este es el marcador donde bajasteis O sea que a partir de ahora Es el mismo sitio Vamos al túnel Recordad el túnel que era muy estrecho, por favor Además de la peculiaridad Que a la vuelta El túnel parece más estrecho todavía Vosotros si dentro del espacio de la barca Y no os pasará nada Hasta dentro del espacio de la barca Nos hacemos responsables En que quieras sacar la cabeza ya Pero mira, es que es precioso Tienes razón, la entrada parece mucho más pequeña Ahora ya no No, pero después parece más grande A la salida ya verás como tan viene Pero lo bueno es que es raviosa, no es esto Sí, sí ¿Cómo vamos, Riquel? ¿Cómo? ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien También es cierto que cuando la barca está llena No da tanta sensación de pequeño Porque se sienta más en el agua Nosotros como somos poquitos y delgaditos Ah, mira, las luces que le han puesto Se ve re natural Ahora aquí a la salida Vamos a tener Al grupo que Siguiente Hacemos las entradas en temporada Cada 30 minutos Y los tenemos aquí esperando ¿Cuánto fue más o menos el tour? ¿30? Unos 45 minutos 50 o 50 ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Es más, cuando llegas fuera Lo único que te desgaste es de volver a entrar Qué bueno Y aquí están mis compañeros Con el siguiente turno de visitas Esperando porque no podemos coincidir en el túnel Han de esperar que pase allí Imagínate Han de esperar que pase en un túnel Es que all the people we need Vienen toda la gente esperando Qué chévere Así que ya se ven Si vienen aquí Cada 30 minutos tienen un túnel La verdad es que vale la pena Se los recomiendo Les va a encantar Uy, qué cantidad hiciste Aquí un día Nuestra capacidad de visitas Creo que está en unas 1.196 al día Pero 1.196 1.196 1.196 Oh my god 1.196 Como te comentaba Sabemos que esto ya se llama afluencia Sabemos que todo el mundo quiere verlo Entonces nos la hacemos un poquito más Por ejemplo El domingo entró a 1.500 Y nuestro récord está en 1.990 2.500 en el weekend Oh my god Eso es mucho People Hey Son tres metros de estalactita Y después aquí delante Tenemos una de las más famosas De la cueva Que es la medusa Justo en frente de nosotros Voy a mirar a la derecha Y verás a Medusa Ahora vamos a pasar Despacito para que veáis por arriba Es la zona con más filtraciones de la cueva Por eso tenemos este tipo de piedras Que vais a ver Son coladas Son preciosas ¿Dónde más agua entra? Cuando llueve Cuando llueve las precipitaciones Se reconducen hacia aquí Y es donde más caen Esta vez que se llena Antes que cualquier otra cosa Esta parte Mirad Qué bonitas Todas estas Todo este tipo de formaciones Igual que esta grande Todo esto son cascadas de agua Cuando llueve Además La lástima es que no puedes estar Mucho tiempo aquí dentro Imagínate esto Cuando llueve Oh my God Es hermoso Hacemos también unas visitas A la cueva en kayak Espelio kayak Y hacemos la visita Y a la vuelta aquí en este lago Cuando estamos en el lago diana Que tiene 5 metros Nos damos un baño Siempre con respeto a la cueva No es ninguna fiesta Ni en la playa No es ninguna fiesta Pero es precioso Como para bañarse En agua natural Sí Además es una experiencia Que no se olvida Yo por ejemplo Traje a mi padre Que no sabía nadar Lo pudo hacer No se fiaba mucho Que el chalejo le subiera para arriba Pero le subió Y dice que es una experiencia Que no va a olvidar en su vida Qué lindo He brought his dad here To learn how to swim And he said that he would never forget it Sometimes they do Like a kayak kind of tour Where you can actually go in For a couple minutes Bathe And then continue going Where we just passed The really big part That's the part That has the most perforations And where When it rains You have Obviously it fills faster And he says it's wonderful Because it kind of seems like a waterfall Os he parado aquí un poquito Para que lo veáis bien Para que estés atenta tú también Vais a tener Una de las vistas más bonitas De toda la cueva ahora A la salida A la salida del paseo De los enamorados Hacia la sala de los murciélagos Además El día de los murciélagos Descubre poquito a poco Y el efecto que hace Es muy muy chulo Está muy bonito Aquí te obliga a callar casi A abordar silencio Aquí en esta sala También Hacemos un ciclo De conciertos Que es el Sinking in the cave Sí Hacemos una visita Como la que hemos hecho Nosotros ahora Pero aquí en la salida Encontraríamos una barca Con un grupo de música Y aquí hacen unas canciones Solamente con la acústica De la cueva Sin micrófonos Solo la acústica De la cueva A veces tienen músicos Aquí Cuando todos los grupos Se juntan Tienen un par de canciones Y dice Solo con la acústica De la cueva Y dice Que suena increíble Sí Quiero ser quieto Y disfrutar Que te dan ganas De no hablar Y simplemente disfrutar Lamentándolo mucho Por vosotros Porque yo tengo la suerte Que me quedo ¿Por qué? Lamentándolo por vosotros Porque yo tengo la suerte Que me quedo aún aquí Estamos llegando casi al final Parece que no Pero ya A uno le da ganas De seguir y seguir Y seguir Y no Llevamos ya 45 minutos Dentro de la cueva Por supuesto Por supuesto No podemos dejar ir Sin desearos Suerte y felicidad Y la forma que tenemos De hacerlo Es que entréis en contacto Con la cueva Tenemos una piedra Es la piedra La felicidad y la suerte La tradición manda Que antes de salir De la cueva Debéis pasar Hola 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 La tradición manda Eso Que antes de salir De la cueva No soy yo solo Antes de salir De la cueva Debemos pasar Esa piedra Por el centro De la barca ¿De acuerdo? La pasaremos Por el centro Está ahí enfrente La abrís claramente Ok Nosotros no estoy Cando antes Para que vayáis Con tiempo De poneros al sitio Y la pasaremos Por el centro La podéis tocar Esperamos Que os den mucha Pida Suerte Y sobre todo Que os deje volver Escucharon Que tienen que tocar La piedra ¿No? Va a pasar Por el centro Va a pasar Por el centro Esa Esa Para pronunciar Vamos a tener Una buena Lucha Usted Siéntate Siéntate O Siéntate Mucho La tenés que tocar La tenés que tocar No con la cabeza Buenas ganas Oh my god Es súper suave O sea que tú Tienes mucha suerte No vale Soy súper feliz La verdad Es que sí He's súper feliz Porque he toque Todo el día Y dice Que tengo su suerte Todo el día Sorry guys Ha estado moviendo Pero sí No 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 Y Hemos regresado Ya al punto inicial Y eso es Eso es Eso es Para el tour Espero que os haya gustado mucho Excelente La verdad que te felicito Qué lindo trabajo que tienes Vamos a saludarnos De la 360 Y nosotros continuamos Con nuestra cámara Un besito amigos Cheers guys See you next time I'm gonna continue With the other camera Bye Blooper time Blooper time Hacemos uno Aparte blooper Bueno Terminamos el recorrido Yo igual les quería mostrar La caminata para entrar Porque la verdad Que es fabulosa O sea no hay nada Para desperdiciar acá La cueva de San José Ya lo escucharon Uno de los ríos Subterráneos Más largos de Europa Y la verdad Que es fenomenal Vamos a mostrarles La entrada Es muy bonita Por lo menos La hacemos caminando Por supuesto Que está modificada Miren abajo Pero muy bonito So I hope you guys enjoyed This is Obviously made for tourism You know All beautified Let's say But nature itself Has its beauty On its own Miren el yacimiento Magdaleniense But I wanted to show you The entrance Just because It's beautiful In itself And we can just walk And be relaxed But Galería de los arqueólogos Galería de los arqueólogos And that's it I mean It's almost like Going to Disneyland But if you like nature Like me This is where you'll come So see you guys later Big kiss Love you And stay positive Nos vemos en la próxima Un beso enorme Los tiramos Es que La cámara vamos así Nos vemos entonces En la próxima Los saludamos Y bueno Un poquito más de España Todos los años No sé por qué Pero parece que todos los años Les damos un poquito De naturaleza De la parte turística Así que un beso Gracias y adiós Chao Bye guys See you later Miren toda la gente Esperando para entrar Look at all the people waiting This is all day Eso es todo el día Hasta 1500 personas al día tienen Así que Tienen mucho trabajo en adelante Un beso amigos Love you guys Bye Adiós